¡Buenos días chicos! ¡Un saludito a todos desde Apicultura, Xavier! Bueno, aquí estamos. Voy a ver si traigo... He traído un poco de alimentación para meterle a las abejas y tenía que retirar unos cuadros de miel de ahí de una comena de ayer. He sacado a las abejas que había para llevarlas al autoapiario, a las ibéricas, porque aquí solo voy a empezar a trabajar en esta parte de aquí arriba. Voy a empezar a trabajar solo con abejas bufa. Porque viendo el ataque de la avispa asiática que hemos tenido este año, os he tomado la determinación de que en el otro apiario voy a dejar las ibéricas y he ido vaciando colmenas estos días y las hemos bajado al otro apiario. Y todas las colmenas que tengo aquí las vamos a llenar de abejas de raza bufa. Por la sencilla razón de que me he dado cuenta y tengo vídeos grabados en mis vídeos de YouTube que saben defenderse mejor contra la avispa asiática que la ibérica. En la otra zona entran menos la ibérica, pero aquí arriba el otro apiario lo tengo a unos 30 o 40 kilómetros y en este pues aquí entra más la avispa asiática este año. Ha habido una burrada, de hecho ya veis todas las botellas que tengo ahí de avispas que las tengo que tirar todas a la basura, más todas las que he puesto por ahí abajo, en el otro de ahí abajo, donde tenía las ibéricas. Y pues esas para tirar, pero ya veis que están todas llenas. Todas tienen avispas asiáticas por todos los lados. Miren por donde miren, en todas han entrado. Mirad, esto aquí, esta pesa, están todas aplastadas, pero esta estaba hasta aquí de a la mitad. Lo que pasa es que al aplastarse se quedan de nada, se van pudriendo. Y ahora ya prácticamente no hay ninguna que ha desaparecido porque ha entrado estos días bastante frío y con el frío pues a la larga terminan desapareciendo. Así que tenemos un invierno, como veis, aquí en el norte hace una temperatura bastante buena, estamos con 15 grados, ha llovido algunos días, pero para estas fechas hace poco frío, tenía que haber estado haciendo más frío, pero bueno, ya veis, ¿cómo está? Por la mar, se ve que viene limpio hoy, ¿eh? Y por el sur pues también. Así que he notado que algunos frutales que tengo por aquí, me están floreciendo porque claro, está cambiando el clima de tal forma que hace que los árboles se confundan. No saben si están en primavera o están a comienzos de verano. El caso es que no estamos teniendo el frío que tiene que hacer aquí. Hemos tenido un verano muy caluroso, 6 meses y pico sin llover, casi 7, y ha empezado a llover ahora. Bueno, vamos a echar un vistazo a esta colmena bufa que tengo aquí. A ver, a ver, a meterlas un poco de alimentación y a ver cómo está. Y ya de paso tengo que quitar los protectores porque voy a modificar las parrillas que han traído nuevas para el año 2000, para este año que entra ya, que me van a mandar todas las parrillas para los nuevos protectores. De todas formas voy a hacer un tipo de trampa con los protectores que ya os enseñaré en el vídeo, que ya la tengo pensada y la tengo hecho un esquema de cómo lo voy a hacer. Que va a ser también, aparte de, para proteger a las abejas, va a ser una trampa para la avispa asiática. A la parte de arriba voy a colocar un tipo de trampa, ¿vale? Con una malla que las avispas asiáticas, aquí voy a hacer un agujero para que, eh... tapar con una malla donde la avispa asiática no puede entrar, de cuadradito muy fino, ¿eh? De tal forma que va a hacer que la avispa asiática entre por la parte de arriba, porque por la parte de abajo no va a poder entrar a la colmena. Y se van a quedar atrapadas a la parte de arriba y de ahí van a caer a una botella. Ya os enseñaré. Y así queda libre la entrada y salida de las abejas. De tal forma que así no van a poder bloquear la entrada y la salida de las abejas. Ya os lo enseñaré porque llevo unos días diseñándola y he hecho un esquema con el ordenador, más o menos, y lo tengo ya diseñado. Cómo voy a hacerlas y las medidas y todo. Lo único que estoy esperando que me tenga las nuevas parrillas para cambiárselas. Y luego ya las empezaré a hacer a partir de primavera, las empezaré a hacer todas. Así que vamos a echar un vistazo a estas a ver cómo están y vamos a ver... a meterlas un poquito de alimentación, que ahora en estas fechas les va a venir bien. Vamos a ver. Ahí. Bueno, voy a poner la capucha. del buzo de mosquetero. Hace tiempo que no hacía un vídeo porque he estado liado con el programa de apicultura. que aún no me lo habéis pedido, pero ya os he dicho que el que quiera el programa de apicultura, que me mande un email a mi cuenta de correo africulturasabiergermail.com ¿Eh? Ahí. Lo tenéis que mandar a la cuenta de correo y ahí ya os mando yo eso. Vamos a ver porque a esta la tenía que quitar el alfante. Pero bueno, este se lo han comido todo. Me parece ser que están aquí a la parte de abajo. No sé si retirar al alza. Aunque no se la voy a retirar. Están aquí a la parte de abajo, ¿veis? Y está bastante llenita. Pero bueno, se la vamos a dejar porque está bastante plagada. Está bastante lleno. Así que la vamos a dejar en la parte de arriba porque toda la alimentación esta que le vamos a meter ahora la van a meter ellos ahí. ¿Eh? La van a meter ahí. Bueno, tranquila. ¿Veis? Parecía que no había abejas, pero sí había. Bueno. Vamos a ponérsela aquí arriba pero se la vamos a poner en la tapa de arriba. Así. La vamos a poner aquí. Ahí. Está bien. Está la parte de abajo. La cámara está llena, ¿eh? De abejas. Voy a poner esta bien porque si no luego no me cierra. La tapa aquí. Tenía que cambiar esta tapa por otra que tengo ahí abajo. Igual bajo ahora y la cambio. Ahora mirad. Voy a abrir aquí un poco la bolsa para que tenga ya esa alimentación. Porque tampoco quiero que se enfríe mucho la colmena ahora. ¿Eh? Esta tapa es más gorda. Entonces, pues la protege un poquito más. Mira cómo salen ahora todas. Como lo más. Han estado durante mucho tiempo encerradas. Porque hasta hace un par de semanas aquí había visto asiática, ¿eh? No quedaban muchas, pero había. Así. Le pinchamos un poquito la bolsa que luego ya van chupando ahora. Y le voy a dejar el alza porque así toda esta alimentación la van metiendo ellos en el alza. ¿Sabéis? Ahora vamos a echar humo. Prefiero trabajar sin humo con ellas. Me convenía echarlas un poquito de humo para que se tranquilicen. Ahora. Pues aquí ya tenéis alimentación. A veras cómo ahora vienen todas. y le vamos a echar un poquito también de... a ver estas que se me pegan por aquí por el guante de pasta que he traído un poquito de esta pasta. Le vamos a cortar un cachito. Esto lo vamos a quitar para llevárnoslo. Así que... Es lo que he pensado. En este apiario solo van a quedar las abejas y las mazpas. ¿Eh? Porque en las que tenía ibérica en todas mira aquí me ha matado bastantes colmenas, ¿eh? Por lo menos cinco colmenas o seis he perdido este año. A cuenta de la vista asiática. Y comenas. La mayoría de ellas serán todas divisiones. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ahora con esta alimentación ya tienen para ir pasando el frío. Luego más dentro de un mes les meto más. ¿Eh? Les meto un poquito más. Ahí. Así de tal forma que ya ellas ya van a ir metiendo alimento a la parte de abajo y ya tienen para pasar el invierno. ¿Eh? Con esto ya está. Yo como veis no pongo plástico. Pongo estas tapas que son de madera contrachapado y tienen casi un centímetro de grosor. Dejo un agujerito porque aquí evita que esté frío. Con el plástico también las protege. Pero el problema del plástico es que luego se queda pegado tienes que andar despegando y y con estas tapas si tú las haces gordas es muy difícil que te entre que te entre el frío por aquí. ¿Eh? Si la colmena está bien si la colmena está bien pues no hay ningún problema. ¿Eh? Aquí ellas ahora ya van a empezar a chupar todo aquí. No me he traído las gafas me voy a ir un momentino a por las gafas y de paso a llevar esto que no veo. Bueno pues ya estáis viendo que abejas tenemos ¿Eh? y la abeja ufa que está bastante fuerte ¿Eh? Está la colmena muy llena. ¡Ay! Bueno Bueno pues estas ya están alimentadas ¿Eh? Las que quedan fuera ya entran ya entran paletes yo las veo que están bastante fuertes y la cámara de cría de abajo está están fuertes están bastante fuertes estas para primeros de año haremos una división ¿Eh? y pasaremos a uno de los núcleos que tengo ahí vacío lo prepararemos ¿Eh? haremos una división y voy a traer unas reinas bufas y para que antes este año voy a empezar a trabajar contrayendo hierra de reinas bufas eh de un conocido que tiene buenas reinas bufas puras y haremos divisiones metiéndoles ya reina luego también haremos algunas para que saquen realeras para ya sabéis para explicaros luego a todos los que empezáis como hacer las divisiones y y vamos viendo como van sacando ellas sus propias realeras que es lo que siempre he estado enseñando en mis vídeos así que vamos a meter a esta vejita aquí ahí pero ya van entrando ellas solas las pocas que quedan así que ahora voy a coger toda esta pasta me voy ahí donde unas ibéricas que tengo ahí esas ibéricas las he dejado porque hay una layer que tengo ahí porque con esas voy a hacer divisiones y le voy a meter reina a las bufas y así vamos ampliando el colmenar de abeja a bufa vámonos con la máquina para otro sitio venga vamos a ver cómo están las las ibéricas las únicas que he dejado aquí porque el resto las he quitado quitando cuatro colmenas que tenía por aquí y es esto vamos a dejar aquí esto aquí la pasta y vamos a ver cómo está y vamos a colocar aquí el pincho para sujetar el teléfono ahí a ver cómo está en esta como veréis a ver si puedo abrir aquí tengo cuadros de miel que tengo que retirar estos días esta semana lo haré aquí tengo cuadros de miel que lo vamos a aprovechar para aquí he quitado las abejas bufas que tenía aquí veis todos están cargados de miel enteros pesan bastante mirad veis aquí le he metido otro día el dedo que estuve chupando yo eh están cargados de miel esta layer y las he guardado para si se mantienen fresca ahora por la noche para sacar las turbillas le sacaré toda la miel que tenga todos los cuadros que tengan están todos con algo de miel quitando algunos este también tiene están casi todos los 12 cuadros que tiene la layer 8 están con miel 8 así que 10 vamos a ver cómo está la ibérica a ver si queda alguna vida porque esta estaba fuerte pero no sé aquí tiene algo de alimentación todavía lo podemos dejar y no veo no veo nada seguramente que esta calipo asiática veo mucha aquí abeja tiene miel también otro día cuando las abrí yo tenía algo de abeja ahora lo que no sé si tendrá ahora alimentación tiene no veo ninguna abeja esta 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 seguramente que que se haya muerto a ver me tenía que haber traído otro pincho se haya muerto a cuenta de la abispo asiática el ataque en este año ahora no puedo meter aquí nada pero bueno que vamos a hacer el cuadro de alimentación tenía y bien además pues mira aprovecharemos estos cuadros para sacar mi que le vamos a hacer pues nada a este ahora vamos a meter la alimentación ya habéis visto de la ibérica otra colmena que yo pensaba que iba a salir y no ha salido solo han aguantado la bufa contra el ataque de la abispo asiática las únicas que han aguantado la ibérica no puede mira aquí está la reina y muerta o viva ahí está la veis la reinita muerta eh y toda esta cría que tenía puesta están muertas no han aguantado y luego esta cría no ves estaban aquí para nacer pero estas están todas muertas ya porque al no tener abeja os ha muerto están todas aquí muertas muertas la abispo asiática las ha ido matando poco a poco y y aquí se han quedado miradlas ves secas y no es porque tengan algunos diré pues eso igual es barroa pues no esto no es barroa esto es que la abispo asiática ha ha ido matándolas y al final pues han quedado cuatro joder este pesa que se jode este tiene mogollón de miel habrá que aprovechar estos cuadros de miel para sacar algo de cosecha el resto de las colmenas todas las ibéricas las he bajado a otro colmena las bajamos el otro día en otras cajas y he dejado aquí las cajas vacías para por algunos cuadros que le metimos y listo bueno pues a esta no le vamos a meter alimentación para que este aprovecharé aprovecharé estos cuadros y a una abeja estaba fuerte pero la abispo asiática ha estado atacando hasta la última hora vamos a cerrarla y las prepararemos para el año que viene a primeros de primavera vamos a empezar a traer abeja bufa con reinas y listo bueno chicos ya habéis visto un pequeño vídeo hoy aprovecharé a recoger mira esto igual se lo podíamos meter a la otra la alimentación metérsela a la otra aquí queda algo y así la otra la abufa tiene alimentación la pueden aprovechar todavía tienen esas boxas algo esta de aquí pues nada ya habéis visto otro vídeo lo que voy a hacer es que os comento voy a llenar todo este colmenar que tengo aquí arriba la abeja bufa y en el otro vamos a trabajar solo con ibéricas y a correr aquí arriba no me la puedo jugar yo con la ibérica porque 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 si no la abeja asiática la va a machacar la va a machacar y la abeja bufa aguanta bien el golpe vale pues venga un saludito de la apicultura Xavier y ya nos iremos conectando ya cuando empiece la primavera empezaremos ya haré vídeos para que veáis viendo como voy metiendo nuevas abejas eh de todas formas voy a traer no sé si esta semana o para la semana que viene traeré una colmena entera de abeja bufa de un amigo y la subiré aquí arriba para ir preparando ya para primavera un saludito a todos de la apicultura Xavier y a tope todo el rato oye como vas y a lo dicho el que quiera el programa de apicultura se ponga en contacto a través de mi correo electrónico es una buena herramienta para llevar la contabilidad de tus colmenas me voy a quitar los guantes y ahí os quedáis un saludito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!